Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde donde nos estéis escuchando, estamos hoy celebrando el Hangout Resurge como el Ave Fénix. Es un honor para mí y para mi compañera que nos estéis acompañando en directo en estos momentos. La formación, ya sabéis que es muy importante para crecer como personas. No debemos olvidar nunca la capacidad que tenemos las personas de aprender y lo rápido que está cambiando todo. Antes de nada, agradeceros vuestra asistencia y os voy a dar unas pequeñas pautas para aprovechar más el contenido y el tiempo de este Hangout. Ya sé que todos vamos muy liados, que es veranito, que tenemos muchísimas ganas ya de descansar y el esfuerzo que habéis hecho hoy para estar aquí con nosotras para seguir formándoos. Pues bueno, merece la pena que lo aprovechemos. Muchos tendríamos ganas, ¿verdad?, de estar en el sofá viendo la tele con nuestra familia. Pero bueno, a veces como que te apetece hacer algo diferente para poder proyectar mejor tu futuro. Pues vamos a empezar, si os parece, con el Hangout Resurge como el Ave Fénix. Vamos a compartir pantalla. Bien, fantástico. ¿Por qué el nombre de Resurge? No sé si estáis viendo la pantalla compartida. No. O no, no se está viendo. Espera, le daré un momentín. Ya veo que no se estaba viendo. Aquí está, pantalla compartida. Ahora sí debería de verse. ¿Me avisas tú, Frances? Sí, se te está viendo. Pero, vale, ahora, perfecto. Genial, genial. Bueno, me encantan las cosas del directo. Pues bien, ¿por qué hemos llamado Resurge a este evento? Pues bien, pues porque debemos reinventarnos para seguir adelante. Sin duda, estamos ante un cambio de era y es primordial hacerlo, resurgir de las cenizas como el Ave Fénix. Si habéis tenido la posibilidad de ver el vídeo que promocionábamos de este evento, que por cierto, doy las gracias a Antonio porque ha sido un vídeo magnífico y su voz pues también es espectacular y él ha colaborado con la organización de este evento. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Cuál es el objetivo de esta formación? Pues bien, vamos a conseguir llevar unas pautas ordenadas en nuestras metas diarias y un plan de acción para conseguir llegar a nuestros objetivos. No sé si se ve la pantalla, porque lo estoy dudando. ¿Me puedes comentar si se ve la pantalla compartida? Sí, se ve, sí. Vale, perfecto. Porque yo no la estoy viendo en este momento. Vale, sí, genial. Vale, pues aquí no vamos a tocar más. El problema es que Hangout y YouTube cada día cambia cositas. Bueno, pues os doy la bienvenida. ¿Qué pasa? No importa empezar desde cero, de verdad. Yo siempre digo que es mucho más fácil traer un niño al mundo que resucitar algo muerto. Por eso tenemos que resurgir de nuestras propias cenizas. Se nos presenta una inmensa oportunidad de renacer de nuevo con toda la experiencia que tenemos. Hoy va a ser un día muy importante. Hoy ya nosotros cerramos el ciclo. Va a ser la última formación que damos este verano. Nos cogemos ya el agosto por fiesta. Pero hemos dedicado algunas horas a preparar esta formación. Por tanto, toma estos consejos que te voy a dar para que sea muchísima más efectiva. En primer lugar, ¿qué debemos hacer? Desconectarnos de otras distracciones. Sobre todo el Skype, que nos chupa muchísimo el ancho de banda. El Facebook, para que no nos distraiga. Los móviles en silencio. Apaga las redes sociales. Y lo que es muy importante, coge papel y lápiz. Y anota los puntos más importantes para poder repasarlos. Aquí van a hablarse de muchas cosas y luego podrás comentarlas al final. Asimismo, también para llevar un orden, preguntas o dudas van a ser al final. Y si algo no nos queda suficientemente claro, podéis dirigir vuestras dudas a través de nuestros blogs. El blog de Francis es francisteayuda.com y el mío es martabergada.com. Ya indicamos en las invitaciones que para las personas, para todas aquellas personas que participen en directo, vamos a realizar un sorteo de una obra de coaching de revisión de estrategias con Francis y conmigo personalmente a través de Skype. Como es un hangout, solo tenemos la oportunidad de ver las personas que escriban en comentarios. Por ese motivo, lo que os sugiero es que escribáis algunos comentarios, porque si no, no podemos ver quién está allí. De momento tenemos a María Dolores que nos felicita. Al menos ya sabemos que ella está allí. Si nos queréis ir escribiendo, ya sí sabemos las personas que estáis conectadas. Este es el hándicap del hangout. Bueno, y aparte, también, como bien saben las personas que asisten a mis formaciones, tenemos el sistema de aplaudir algo que nos parezca interesante a través de las A mayúsculas. ¿Vale? Entonces, si algo os parece que está correcto o que os ha gustado, pues ponéis A mayúsculas y así, pues, semejamos un aplauso. Tenemos, otra sorpresa, tenemos un premio de agradecimiento especial para todos, digo todos los asistentes en directo. Y se trata de un magnífico libro que os va a ayudar, sin duda, a tener un enfoque clarísimo acerca de las ventas. Para poderlo recibir, como no tenemos vuestros correos electrónicos, como no es una sala virtual, podéis inscribiros ya desde este momento a nuestros blogs y nosotros sabremos que todos los inscritos esta noche son las personas que nos han estado acompañando en este hangout. Os recuerdo la dirección de Francis es francisteayuda.com y la mía es martavergada.com. En el momento que estéis inscritos ya mañana vais a recibir el libro de psicología práctica de las ventas. Os lo recomiendo porque la verdad es genial. Bueno, en este momento os voy a presentar a nuestra ponente estrella. Se trata, y más o menos, seguro que ya la conocéis, no hace falta que lo diga, es Francis, Francis Deusa, una gran marketer, una preciosidad de persona y una gran amiga mía y la verdad es un lujazo compartir un cartel con ella. Francis es formadora, conferencista, es experta en nivel marketing, marketing de contenidos, SEO, marca personal, marketing de atracción. Bueno, es una gran marketer y tiene muchísimo recorrido en el mundo de internet. Es una eminencia, por tanto, hoy que la tenemos aquí con nosotros, merece la pena escucharla muy, muy atentamente. Yo le paso ahora un momentito la voz para que os pueda saludar también. Hasta ahora, chicos. ¿Se me oye bien, Marta? Sí, fantástico. Vale, perfecto. Pues, Marta, yo quería darle las gracias a la gente que está aquí en estos momentos y quería saludaros, saludarte a ti. De Marta tengo que decir que se te está viendo a ti. Yo me callo. Es que si hago ruido, salgo. Oye, Francis, como estamos entrando en las vacaciones, vamos a hacer esto un poco simpático. No, no, yo es que soy así. Otro se hubiera callado. Bueno, yo a Marta la conocí en mayo, no sabía de ella hasta entonces y, bueno, hemos conectado muchísimo. Me hizo una entrevista en la radio, yo le hice una entrevista en la televisión y, bueno, pues, ahora paso a compartir la pantalla porque quiero explicaros un poquitín Marta cómo es y en el momento que os explique Marta lo que hace, pues, ya empieza ella con su conferencia, ¿vale? Vale, pues, ¿quién es Marta, vergada? Es una empresaria, iba a decir impresora, por Dios. Es una empresaria desde los 19 años, nada menos. Es inversora y emprendedora formada en las escuelas de Tommy Robbins, Robert Kiyosaki y Robert Cialini. Es CRS por la Asociación Nacional de Inmobiliarios de Estados Unidos, Comunicación y Relaciones Humanas por Daily Carnage. Es educadora financiera y en inversiones, que por cierto, nos dio una masterclass en la entrevista que yo le hice sobre educación financiera que fue estupenda. Y es directora de una emisora online que se llama Conecta con Marta. Y, bueno, dicho esto, le doy paso a Marta para que se ponga ya con su conferencia. Marta, ya se te ve otra vez, creo. No se te oye. No se te oye. No se te oye. No se te oye, Marta. ¿Estás segura? Ahora, ahora. ¿Estás segura? Ya estoy aquí. Bueno, Francis, oye, genial, gracias por hacerme esta amable presentación. Bueno, el mérito lo tienes tú, porque aparte tengo que contar algo que no sabéis de Francis. Francis obtuvo el premio a la trayectoria de marketing por internet en el 2013. Consiguió el reconocimiento en ranking entre las 10 mujeres más influyentes de habla hispana. Y es miembro vitalicio de la red de mentores hispanoamericanos. O sea que es alucinante. Bueno, a partir de aquí, ¿cómo vamos a organizarlo? Yo voy a dar ahora unos 10 minutitos de ponencia. Luego damos paso ya a Francis, que es la experta, y ella nos habla de los pasos vitales de la estrategia online. ¿Vale? Acordaros, por favor, de ir haciendo algún comentario para que sepamos, la gente que está aquí, porque al final vamos a hacer un sorteo de una hora de coach y la verdad es que, bueno, apetece mucho empezar desde cero cuando tienes un lío en la cabeza. Pues bien, genial. Dicho eso, pues ya vamos a empezar. ¿Por qué se titula mi ponencia, las claves del presente y del futuro está en internet? Bueno, pues está clarísimo, porque internet ya no es el futuro, el futuro era antes. Seguramente os sonará muchísimo las frases de la gente que dice, uy, eso de internet sí puede ser el futuro. Bueno, pues estamos en familia, ¿verdad? Y tampoco no es que sean centenales de personas aquí, lo puedo decir muy claro y me conocéis porque hablo así de claro. La persona que os diga que internet es el futuro es una persona que no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no quiere salir de su zona cómoda. No sabe que el internet está aquí desde hace mucho tiempo. A mí que me hubieran dicho que internet hace 15 años sería el futuro. Pues bien, pero hoy es el futuro, por tanto, internet está aquí ya para quedarse. Internet nos presenta magníficas oportunidades. Tenéis que pensar que somos 7.000 millones y pico de personas en el mundo y hay ya 3.000 millones ya conectadas y para el final de este año pues ya se esperan por los países ya subdesarrollados que se incorporen. Tiene ya tanta importancia que ha pasado a ser un derecho de la humanidad. O sea que es algo ya impresionante. Bueno, o sea que internet del futuro nada de nada, chicos. Internet es el presente y bien presente. Muchísimas empresas cuando les hablas de internet dices, no, nosotros no estamos todavía en internet. Mentira. Todo el mundo está en internet. Todo el mundo, aunque no estés en redes, aunque no estés conectado, aunque no tengas blog, aunque no seas nadie según tú en internet. Pon tu nombre en Google, verás qué pasa. Seguro que apareces, seguro que tus datos están dentro. Por tanto, todo el mundo tiene que estar en internet y si no estás de una forma conscientes, pues no estás cogiendo las oportunidades que te mereces dentro de este maravilloso mundo virtual. ¿Qué oportunidades podemos encontrar por internet? Bueno, en primer lugar, miles de amigos que no conocíamos, miles de amigos de todo el mundo. Y además, cuando va a llegar ya tan pronto están hablando del sistema Microsoft de traducción de voz simultánea en salas, que yo estaría hablando en español y se me va a oír en japonés o en inglés o en alemán, eso ya rompe todas las barreras. Entonces ya no van a ser miles de conocidos, van a ser millones y en todo el mundo. Tanto es la globalización y son los avances del sistema y tenemos que estar allí porque es el futuro más inmediato. Aparte de miles de personas que puedes sacar más de internet, pues bueno, podemos sacar muchísimas formaciones en todo y gratuitas, como esta, por ejemplo, con la que contamos con la gran Francis de USA o podemos encontrar también miles de oportunidades para hacer dinero. Estamos delante de un cambio, pero es un cambio de era total, es la era de la información. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar, aprender. Internet tiene muchísimas oportunidades, el mundo está cambiando y ¿y sabéis cuál es el futuro para la gente que está ahora escuchándonos o la gente que está montando sus propios negocios en internet? Pues el futuro es muy claro, es que puedan trabajar desde casa dos, tres horitas y basta y que se puedan dedicar a lo que sea, que consigan tener unos ingresos provenientes de internet, que no tengan que desplazarse, que no tengan otros gastos, que no tengan dietas, que puedan disfrutar más de sus familias, de sus maridos, de sus hijos, que puedan tener muchísimos más hobbies y eso sí es posible en internet. Yo siempre hago alusión a lo mismo cuando estoy haciendo los coach, por favor, enfocaros, enfocaros en algo. ¿Y cómo se enfoca una persona en algo? Pues muy sencillo, sabiendo cuál es el sueño exacto que tiene esa persona. Como hemos estado hablando antes, hay miles de oportunidades y no podemos ir detrás de las miles de estrellas fugaces que pasan volando y que estrellan contra el suelo y luego desaparece su... ¿Es posible hacer dinero en internet? Pues sí, y os voy a dar un ejemplo. Ayer estuve hablando con un buen amigo mío, con una gran persona también, seguramente muchas personas lo vais a conocer, es Edwin Amaya, de milideasdenegocios.com. Edwin empezó hace siete años en internet, montó un blog, poco a poco, poco a poco, fue subiendo. Él me confesó personalmente y en la entrevista que vamos a tener el domingo, esto va a salir, si queréis podéis conectaros, en KCM, en la transmisora, que durante el primer año había ganado muy poco dinero. Pero él perseveró y tuvo la constancia de estar allí, hacer las cosas bien, pasito a pasito, y fue ganándose la confianza de su público. Nada más y nada menos, está viviendo ahora como quería vivir él, y vive de internet. Y él este domingo nos va a dar las claves para poder entender todo esto y tips para saber exactamente cómo lo ha hecho. No os lo perdáis porque va a ser fabuloso. ¿Qué más tenemos que hacer? Lógicamente, marcarnos un plan de metas y objetivos. Primero lo que tenemos que hacer es tener el sueño, luego tener las metas y luego tener el objetivo. ¿Cuál es la diferencia de metas y objetivos que mucha gente la confunde? Bien, las metas son el camino para llegar a los objetivos. Los objetivos son el logro final. Y las metas, las vallas que tenemos de saltar. No hace falta marcar metas muy grandes, pero sí, metas diarias, pequeñas metas, pequeños pasitos, pero ser perseverantes. Y seguro que marcando estas metas y siguiéndolas a pies juntillas, seguro que vamos a tener éxito en internet. Hoy en día, en un currículum, ya no están pidiendo tanta experiencia como carreras, o no están pidiendo tantos títulos, vamos a decirlo de otra manera, en los currículums que tienen las empresas, se tiene muy en cuenta la gente que sabe trabajar en internet. Pero para trabajar bien en internet no nos tenemos que desviar, tenemos que seguir un camino. Y hoy tenemos la gran oportunidad de escuchar a Francis que nos dé sus consejos y suene como suene, chuparle todo lo que podamos para sacarle toda la información. Por eso, aprovechar la oportunidad de que la tenemos en directo. Yo también sé que ella se coge unos días de vacaciones en agosto, o sea que si ahora sois capaces ya de tomar nota de todo lo que os va diciendo, este agosto yo lo que os propongo, incluso yo misma lo voy a hacer, es vamos a hacer un reset, vamos a empezar de nuevo, vamos a resurgir de nuevo con los consejos de Francis y cuando tengamos las estrategias montadas, entonces vamos ya a empezar a trabajar en septiembre con fuerza. Yo estaré siempre conectada, ya sabéis, a través de mi móvil, cualquier cosa me podéis localizar siempre, siempre el contexto, a veces me cuesta un poquito más por el gran volumen de gente que nos abre y nos pide consejos, pero yo estaré siempre a vuestro lado dispuesta a ayudaros. Y bueno, como sabéis, me podéis encontrar por cualquier duda en mi correo electrónico info.martavergada.com y como decíamos, pues bueno, las personas que se inscriban a nuestros blogs van a recibir ese magnífico ejemplar de libro y las personas que ahora nos comenten a través de los comentarios del vídeo, que ya veo que hay algunos comentarios, pues nosotros vamos a hacer al final el sorteo de la hora de coach. Sin más, le paso ya la palabra a nuestra maestra y querida Francis. Francis, adelante, cariño. Muy bien, voy a compartir pantalla y ya empezamos. Vale, ¿se ve bien, Marta? Marta. Sí, se ve genial. Vale, perfecto. Vale, pues pasos vitales para tu estrategia de marketing online. Quiero deciros que he tenido que hacer un esfuerzo grande para condensar en 45 minutos todo lo que tenía preparado, porque esto es un curso que yo preparé para la Diputación de Valencia de 20 horas, nada menos. Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo lo más simple posible, pero lo más claro para que lo entendáis todos. Si en un momento dado hay algún problema, yo no voy a estar viendo el chat, Marta, ¿eh? Sí, no, tranquila, tranquila, yo estoy pendiente. Vale, perfecto. Ah, voy a secretar ya. Vale. Bueno, pues lo primero para definir la estrategia de marketing online, tener un objetivo bien definido, como ha dicho Marta. Es un objetivo que tiene que ser claro, conciso y limitado en el tiempo. No nos pongamos tiempos muy largos de 5 o 10 años, porque lo único que podemos hacer es desmoralizarnos y que se nos disperse lo que realmente queríamos. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es el estilo de la empresa y la imagen que queremos proyectar. Voy a pasar la diapositiva, porque lo primero que tenemos que hacer es crear una imagen corporativa online. Que, bueno, si es una zapatería o es un comercio o es una empresa que tienes proyección fuera de internet, esa imagen, pues será la misma online que offline. Pero, bueno, aquí nos centramos online. Analizar si nuestra imagen debe ser actualizada. Por ejemplo, en mi caso, mi imagen, la imagen que yo tengo con esa camisa pistacho, tiene que ya ser actualizada, porque yo recomiendo que cada 4 o 5 años se actualice, porque las empresas y las personas evolucionamos y cambiamos con los años. Tenemos que crear un estilo que sea propio, que sea original e identificable con el resto. Un logotipo que esté hecho a tu medida. En mi caso, yo elegí una muñequita rubia con ojos azules porque yo quería que se pareciera a mí cuando era pequeña, claro, porque ahora ya tengo unas cuantas arrubitas. Bueno, esta imagen tenemos que utilizarlo en todas partes. Utilizarlo en todas las plataformas, en todos los sitios web, la misma imagen. Que cuando la gente nos vea, nos identifique rápidamente y con claridad. Es decir, en todos los entornos, por ejemplo, en el fondo de Twitter, en la portada, y en la imagen que hay en la miniatura de la página de Facebook, de YouTube, de Google Plus, de LinkedIn, en las tarjetas personales de visita. Le hice una entrevista en la televisión a Desireba News, que habla sobre la imagen corporativa. Ahí está muy bien y os vais a enterar muy bien de cómo hacerlo. Porque aquí no me da tiempo a más. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Pues para que cuando alguien vea nuestro logotipo o la imagen que representa la impresa, la relación enseguida con ella o con nosotros, si es nuestra marca personal. Y da igual, la plataforma o la red social que sea, la vean donde la vean, tienen que identificarnos. Y por supuesto, potenciar la marca online. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Pues generando credibilidad y confianza para llegar a la gente. Bueno, pues unas cuantas pautas para crear esa confianza y esa credibilidad. Primero, nuestro propio dominio. Tener en cuenta que el nombre de dominio en Internet es el nombre de nuestra empresa. Al igual que tú tienes una zapatería, tienes una boutique, tienes una charcutería y le pones el nombre que está en el cartel de afuera o en el toldo de afuera de tu establecimiento, para que la gente lo sepa, aquí tienes que tener un nombre. ¿Y por qué esa necesidad de tener un dominio? Cuando hay plataformas que nos dan gratuitamente un subdominio y no nos cuesta dinero, pues por razones obvias. Al igual que las empresas nos identificamos con un nombre, como ya he dicho, es necesario que tu empresa tenga un nombre en Internet que la identifique. Y, bueno, pues como ya he dicho, ese nombre es el nombre de dominio. Y las razones importantes para tener tu propio nombre de dominio y que no dependas de un subdominio, que hay muchas empresas buenas, como es Blogger, como es Jindo, como es blog, es wordpress.com, blog.com. Pero es que tener tu propio dominio te da exclusividad, te da credibilidad, te da movilidad y un impulso, el impulso que tú has creado para promocionarla no lo pierdas. Esto lo tengo yo muy bien explicado en el libro que escribí, que os lo podéis bajar gratuitamente desde mi blog. Y, ¿por qué te da exclusividad? Pues porque tu nombre es único, tu sitio web es único en Internet. No pueden haber dos nombres que sean iguales. Y porque, además, tú puedes crear cuentas de correo con tu nombre. Por ejemplo, yo tengo contacto arroba francisteayuda.com. Y, bueno, pues, por unos poquitos euros o por unos poquitos dólares no vale la pena que esté sujeto al proveedor de hospedaje web de donde estés. No quiero nombrar, lo he nombrado, pero, bueno. ¿Te da credibilidad? Pues claro que te da credibilidad. Mira, piensa que la primera impresión siempre es la que cuenta y te da credibilidad porque, a ver, una persona, una empresa seria que se precie, ¿cómo no se va a gastar unos poquitos euros? Si es que no es mucho, es poco. Pues, te tienen que ver como una empresa que sea seria, que esté comprometida, que sea profesional. Con un negocio que se vea que está establecido y con todas las garantías. Tienes que dar buena impresión. ¿Y por qué te da movilidad? Eso de la movilidad, ¿qué es? Pues, bueno, pues, muy fácil. Tú eres dueño de tu dominio y tú te puedes ir con tu dominio donde te dé la gana. Yo tengo francisteayuda.com, que además lo tengo registrado offline, lo tengo en marcas y patentes registrado. Y yo me puedo ir donde me dé la gana. Si yo tuviera, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, francisteayuda.elnombre del servidor que me está dando el servicio, por ejemplo, blogspot.com, en un momento dado a mí no me gustan los servicios que me está ofreciendo, o me enfado, o lo que sea, yo, si me voy, pues, pierdo todo. Pierdo mi nombre, porque ya no sería mi nombre, sería francisteayuda.blogspot.com, por ejemplo, o francisteayuda.yindo.com, no sé si me estáis entendiendo lo que os quiero decir. Es decir, si te vas de esa plataforma, pues, del proveedor que te suministra el hospedaje web, cuando te marchas pierdes todo lo que tienes, pierdes los documentos, pierdes los artículos escritos, las promociones que tengas, en fin, todo tu material y lo más importante, pierdes tu nombre, eso es lo más importante. Y además, toda la promoción que has estado haciendo durante tiempo y todo el tráfico que has estado recibiendo a ese sitio, lo pierdes. Es como si yo tuviera una zapatería en la esquina de al lado y de repente la cierro, le cambio el nombre y me voy cinco manzanas más arriba. Pues la gente ya no sabe qué soy yo, qué es la misma zapatería. Tendría que volver a hacer promoción, tendría que volver a crearme clientela y tendría que empezar de nuevo otra vez. Y, bueno, pues, otra cosa muy importante, participar en redes sociales y en foros. La gente cada día participa menos en foros, pero es muy bueno, porque ahí puedes dejar tus conclusiones, puedes dejar tu información y contenido interesante y la gente te puede ir conociendo. Cada vez se utilizan menos porque la gente cada vez interactúa más en las redes sociales. Pero, bueno, deciros que no es válido estar en cualquier red social. No, 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 no. Tenéis que estudiar minuciosamente en qué red social debes estar y cómo te debes mover en cada una de ellas para crear comunicación con el usuario. En cada red social te mueves de una forma diferente. Y dependiendo de lo que quieras, tendrás que estar en una u otra. A mí han venido maquilladoras para que les hiciera estrategias. Y les he dicho, por ejemplo, esta red social no te interesa, te interesa Pinterest y te interesa Instagram porque son redes sociales muy visuales. Y lo tuyo es muy visual. Sin embargo, habrá otras dependiendo. Lo que sí que os aconsejo a todos es que tengáis Google Plus y LinkedIn. Eso sí o sí tenéis que tenerlo. Sí o sí. ¿Por qué Google Plus? Porque la gente no utiliza Google Plus y es muy divertida, es tan divertida como Facebook. Pues porque el rey es Google y tenemos que hacerle la pelota a Google porque es el que nos posiciona. Y no sé si sabéis, pero Facebook cada vez está perdiendo mucho. Sobre todo como Google es la competencia, Google cada vez posiciona menos las páginas de empresa en sus buscadores. Y bueno, lo que posiciona mucho es que tú estés en su red social y estés en YouTube. Eso lo posiciona muchísimo. Y LinkedIn. ¿Por qué? Pues LinkedIn, he entrevistado justo a una persona que saldrá en emisión el domingo en mi programa hablando de LinkedIn. Porque es una red muy profesional y para los que están buscando empleo, para los que quieren promocionarse, es la mejor plataforma que hay. Y bueno, conseguir que los demás hablen de mi empresa, eso genera credibilidad y eso posiciona la marca. ¿Y cómo hacer esto? Pues generando conversación. Consiguiendo que se comparta tu contenido, que te pongan me gustas, aunque hay gente que dice que vaya chorrada los me gustas, pues no. Los me gustas o el más o la recomendación en LinkedIn, no. Pues no, porque eso te da visibilidad. Cuantos más me gustas, más te posiciona, más te saca y más estás a la vista. Porque cada vez que te hacen un comentario o te hacen un me gusta o una recomendación, sea la red que sea, te sube otra vez arriba y te saca otra vez para que la gente te vea. Y cada vez te ve una gente diferente. En definitiva, hacer que tu publicación sea viral. Y otra cosa muy importante, crear un blog y hacer vídeos, hacer video marketing, por favor, que la gente no hace video marketing, hay que hacer video marketing. La principal función de estas dos herramientas, pues es presentar a nuestros posibles clientes y a los que ya tengamos consolidados, nuestros productos, nuestros servicios, nuestras ofertas. Que se pueda encontrar fácilmente información sobre la empresa y sobre todo, sobre todo, por favor, mostrarnos transparentes, mostrarnos cómo somos. Por supuesto que habrá gente que no le gustes, pero tienes que ser lo más honesto posible. Dar información y dar contenido valioso a tus potenciales clientes de forma gratuita a través del blog y a través del vídeo. Tener presencia en internet, es decir, generar mucho tráfico. Yo siempre digo que las redes sociales, no solo para que te vean en las redes sociales, no, no, no. Las redes sociales, para los que estamos trabajando en marketing, está pensado para que tú lleves tráfico a tu web, a tu tienda virtual, a tu blog. Y bueno, pues, ¿por qué? Pues, para que al llevarlos a tu tienda virtual, a tu sitio web, digámoslo así, así englobamos todo, pues conocen tu marca o tu imagen corporativa y consigues visitas y consigues que vean lo que tienes. Mucha gente me dice, es que yo tengo una tienda virtual, ¿para qué quiero un blog? Pues muy sencillo, pues en el blog, para que tú les des contenido, por ejemplo, ¿tienes zapatos? Pues para que hables de cómo surgió los zapatos, cómo, qué diferencia hay entre llevar un zapato de piel bobina o de piel de cordero, por ejemplo, o de piel de cocodrilo. No sé, a gente que yo le he aconsejado que haga vídeos, un fisioterapeuta, Paco Millán Robles, que no entrevisté, él hace el vídeo marketing ya no sólo para hacer marketing y tener presencia, sino lo utiliza como herramienta terapéutica para sus pacientes, porque les va haciendo vídeos y los pacientes van viendo cómo van evolucionando y la familia de los pacientes. Y además, pues eso les motiva. Y además, pues les sirve de marketing para dar a conocer su trabajo. Y, por supuesto, humanizar la empresa. ¿Y qué manera mejor de humanizar la empresa que con un blog y con un vídeo, sobre todo con un vídeo? Porque así te ven y así muestras la realidad, la realidad que es lo importante. Y ser lo más cercano posible a los clientes. Conseguir que dejen su nombre y su correo para crear una base de datos para que te puedas comunicar después. ¿Y cómo se hace eso? Pues entregando algo valioso. En mi caso, yo entrego un libro gratuito a cambio del nombre y el correo electrónico. Acordaros que siempre tiene que ser con consentimiento que lo pongan, pues, voluntariamente. En definitiva, y resumiendo, para darte a conocer, para mostrar tu profesionalidad, para conseguir una buena reputación, para demostrar lo entendido que eres en tu campo, para que confíen en ti, para tener presencia en Internet, sobre todo en las redes sociales. Y ahora, tendremos que plantearnos si deseamos hacer una promoción de pago por clic. Definitivamente, pues, tenemos que tener claro cómo queremos promocionarnos por las redes sociales. Si lo queremos hacer por, bueno, por las redes sociales, por Internet, perdón, y cómo queremos hacer la promoción de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestro negocio, de nuestros servicios. Si queremos pago por clic, una buena opción sería Google AdWords. O la promoción por Facebook también está dando resultados últimamente. O si preferimos, simplemente posicionarnos orgánicamente o de forma natural, pues, como ya he dicho, a través de redes sociales, de foros, de blog, de vídeos. Y otra cosa importante que mucha gente se le olvida, y es hacer email marketing. ¿Y por qué? Porque con el email marketing estableces comunicación con el cliente o posible cliente a través del correo electrónico. Le muestras las ofertas que tienes, le puedes decir, por ejemplo, el evento que estamos haciendo hoy. No ser cansinos, por favor, no hacer spam, por favor, no spam, porque si no se te borran de la lista. Y lo que pretendes es fidelizar al cliente, no asustarlo y que se vaya. Y también con sindicación de contenido. ¿Qué es la sindicación de contenido? Bueno, pues, la sindicación de contenido, el objetivo que tiene es invadir, multiplicar y automatizar tu contenido. Se trata, pues, ni más ni menos, ya lo he dicho, de invadir la red subiendo los contenidos en todos los canales para generar visitas y atraer, y hacerlo de manera que esté sincronizado y que se multiplique de golpe en todas las redes sociales. Tienes que poner tu negocio en piloto automático y se indica la mayor cantidad posible de contenido a las mayores cantidades posibles de plataformas. Es una de las partes más importantes del proceso del marketing por internet, que se haga sindicación a la mayor cantidad de sitios. Esto va a hacer que tu sitio web tenga una mayor exposición en internet, que tus contenidos sean más fáciles de encontrar, puesto que se indexarán con más facilidad en los motores de búsqueda y más rápidamente. Vamos a ver. ¿Cómo vincular tu blog? Pues muy fácil. Si te lo haces por WordPress, y bueno, y cualquier plataforma ya lo tiene. Hay unos plugins que se llaman plugins sociales, donde tú le das facilidad a los seguidores para que compartan tus artículos por las redes sociales y que ésta se haga viral. Crear RSS. ¿Qué es el RSS? Pues es, en español, sindicación realmente simple. Y es una forma de compartir contenido a través de los feeds RSS, que permite distribuir contenido sin necesidad de un navegador. Es decir, cuando la gente pincha el símbolo del feed RSS, se está suscribiendo a tu sitio web. ¿Y qué pasa? Pues que cada vez que tú introduzcas contenido nuevo, le llega automáticamente a donde él haya decidido. O bien a plataformas de lecturas de feed RSS o bien a tu correo electrónico. Esto es genial, porque, pues, cuanto más gente se suscriba, más gente está pendiente de ti. Es importante crearos un feed RSS, ¿eh? Es importante. Y, pues, mantén a los lectores, bueno, el feed RSS mantiene a los lectores de tu blog constantemente actualizados, eso ya te lo he dicho, y también vincular tu blog a LinkedIn, a Twitter, a la página de Facebook, tu perfil personal y a los grupos donde seas administrador en Facebook. ¿Por qué en Google Plus no? Pues porque en Google Plus, de momento, todavía no hay ninguna aplicación que te sindique directamente, lo tienes que hacer a mano. Pero, bueno, existen algunos plugins que yo me he enterado de WordPress que sí que te hacen la sindicación de contenido. Bueno, ¿y cómo vinculo yo mi blog a todos estos sitios? Pues, a través del Networked Blogs, que es una aplicación de Facebook, te das de alta, te registras y puedes hacer sindicación de contenido, pues, donde te he dicho, a LinkedIn, a Twitter, a Facebook, en Facebook, a tu perfil personal, a tu página de negocios, a grupos donde seas administrador, y a través también de Twitter Feed. Twitter Feed es una aplicación de Twitter, pero que te sirve también para hacer sindicación de tu blog a todas estas plataformas. Yo las combino, ¿eh? Las combino. Si me decís cuál me gusta más, pues depende. Porque, por ejemplo, Twitter Feed a los grupos de Facebook no te hace sindicación de contenido. Pues, para eso utilizo el Networked Blogs, ¿vale? Y otra cosa, los vídeos. Los vídeos, eso lo he explicado en alguna conferencia que he dado, hay que vincular YouTube con Google Plus, que te lo vincula automáticamente, con Facebook y con Twitter. No te lo vincula con LinkedIn ni con otras plataformas, ¿vale? Bueno, y dicho eso, continuamos. Definir nuestro público objetivo. Primero, voy a explicar lo que es el público objetivo o target. Cuando oigáis por ahí target, pues ya sabéis qué significa público objetivo. El público objetivo es el grupo de personas que quieren y o necesitan lo que nosotros podemos ofrecer. Y por esa razón, pues, están más propensos a comprar nuestros productos y a contratar nuestros servicios. ¿Por qué es importante dirigirte a tu público objetivo? Pues, porque cuando te diriges a un público que no es el que deseas, estos no muestran interés. Se sienten decepcionados cuando tú muestras tu producto y tus servicios. Dan poco valor al contenido y a la información que les ofreces, porque no estás cubriendo sus necesidades. En consecuencia, pues, no obtienes los resultados deseados. Y no es porque tu producto o tu servicio sea malo o no sea bueno. Porque no te estás dirigiendo al público que corresponde. Y es como si no te hubieras dirigido a nadie. Es como si estuvieras hablando sola o solo. Bueno, y bueno, pues, tienes que detectar las dudas y necesidades. Porque, ¿qué es lo que quiere esa gente? ¿Qué es lo que necesita? Y a partir de ahí, ser capaz de darles una solución concreta de lo que desea. Ser capaz de dar respuestas y cubrir su necesidad. Importantísimo. Cubrir esa necesidad para ese nicho de mercado específico y posicionarte dentro de él. Definir el perfil concreto, pues, nos va a ayudar de manera que nos podamos presentar. Y el estilo que vamos, tenemos que determinar, que eso ya lo habremos pensado, pues, el estilo que, para crear nuestra marca. ¿Dónde se encuentra? Hay que también saber dónde se encuentra. Debemos saber dónde debemos dirigirnos. Es necesario que tengamos presencia donde esté nuestro público objetivo, donde se encuentre presente. Y para ello, pues, ahí lo tenéis en la diapositiva. Hacer un buen estudio de mercado. Tenemos que segmentar bien el mercado y realizar la estrategia según el tipo de cliente. Hacer un estudio demográfico. Esto tiene como objetivo, pues, ayudarte a pensar e imaginar un completo perfil del cliente perfecto. El rango de edad, la zona geográfica, el estatus social y económico. Algo muy importante es centrar el marketing en el cliente. Por favor, siempre pensando en el cliente y no en el producto. Siempre en el cliente. Hoy en día, lo importante es el cliente o el posible cliente. Estudiar lo que le gusta, ya os lo he dicho, y a partir de ahí, hacer la estrategia. Y valoración de la competencia. No significa que le vayas a copiar. La valoración de la competencia es para analizar el área de mercado donde te mueves, la categoría, su categoría. Un nicho de mercado no está accesible si no hay mucha competencia. Esto es decir, tenemos que mirar si tenemos muchos competidores. Porque si tenemos muchos competidores, tenemos que hacer lo posible para ser únicos e irrepetibles. ¿Vale? Bueno, pues, no voy a explicarlo todo porque estoy mirando el reloj y no me da tiempo, pero hay muchas herramientas que te da Google, gratuitas, Google Estadísticas, donde ahí descubres qué es lo que busca tu potencial cliente. Es una herramienta de estadísticas y te permite comparar patrones de volumen, también de búsqueda en determinadas regiones, categorías, intervalos de tiempo y propiedades, también en distribución geográfica. Google Trends, pues ahí puedes obtener las estadísticas del tráfico, las tendencias de búsqueda del cliente y de tu competencia. Los patrones geográficos de las visitas de los sitios web, de la competencia. Es una buena herramienta. Y hay otra herramienta que está dentro de Google AdWords, pero es gratuita. Simplemente os creáis una cuenta de Google AdWords, aunque no vayáis a hacer ninguna campaña de promoción por click, pero es el planificador de palabras clave. Es una herramienta para buscar palabras clave. Muy importante, importantísimo para hacer SEO. Y no solo para hacer SEO, sino también para saber qué es lo que está buscando el público objetivo y para saber la competencia. Porque este planificador de palabras clave te lo dice si la palabra tiene mucha competencia o no. Y eso es muy importante. Pues vuelvo a repetirme como lajo, yo me repito y me repito, pero es que lo hago para que se os quede. Lo primero que debemos hacer es descubrir qué busca nuestro público objetivo y pues estas herramientas gratuitas de Google son maravillosas. Y aquí nos indican las temáticas más demandadas por determinados sectores y analiza si alguna de esas búsquedas puede tener relación con tu vídeo, con tu artículo o con tu producto. Bueno, pues las palabras clave, esta herramienta nos dice la popularidad de las palabras clave que estamos buscando y nos muestra las listas de palabras relacionadas. Nosotros, es muy bueno porque tú buscas una palabra clave y automáticamente esta herramienta te dice palabras clave relacionadas con lo que tú has buscado. y el número de búsquedas que ha tenido en un mes, una semana y, como ya he dicho antes, la competencia. Bueno, pues ahora nos vamos a utilizar, que aquí se me ha olvidado ponerlo, el DAFO. definir nuestras fortalezas, definir cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son nuestras amenazas. Definir nuestras fortalezas, pues desarrollar lo que se te da bien en la empresa, cuál es su potencial, qué es lo que le caracteriza, cuál es ese aspecto que la hace genuina y sobre todo humanizarla, es lo que va a hacerla diferente. Definir cuáles son nuestras debilidades, hay que analizarnos bien y hay que escuchar muy bien al cliente, porque habrá cliente que se queje y hay que escucharlo. Y sobre todo en las redes sociales, escuchar mucho, muchísimo, porque siempre tenemos aspectos que debemos mejorar, cosas que debemos vencer, miedos o lo que sea que debemos vencer y determinar nuestros puntos débiles para conseguir lo que queremos y ver qué es lo que queremos conseguir e ir determinando esos retos. ¿Y cuáles son nuestras oportunidades? Pues después de analizar el mercado, ver las ofertas que les puedes dar, detectar cuáles son sus puntos y lo que desean y qué es lo que les hace falta y ahí ofrecérselo tú, ofrecerles lo que otra empresa de tu competencia no está ofreciendo. Por eso hay que hacer un estudio de la competencia, para saber qué es lo que no cubren, qué es lo que no les dan a los clientes, a tu público objetivo, para ser tú diferente y para ofrecerles eso. Hay que marcar la diferencia con respecto al resto y encontrar ese punto de diferenciación. No es fácil hacer estrategia de marketing, no es fácil, se necesitan meses de estudio, pero si queremos que salga adelante y porque mucha gente yo he oído decir es que vaya chorrada en las redes sociales, yo llevo no sé cuánto tiempo en las redes sociales y a mí no me está dando resultado. Señor, usted ha hecho un buen estudio, usted ha hecho un buen estudio, es que tiene que hacerlo, porque si no, no le va a salir bien. Y bueno, pues una cosa muy importante, hay que evolucionar y hay que aprender a medida que lo vamos desarrollando. Y la gente te va diciendo lo que le gusta y lo que no le gusta y aunque no te lo diga tú te das cuenta. Por la repercusión que tiene una publicación, te das cuenta si ha gustado o si no ha gustado. Y las que han gustado, ir repitiéndolas y mejorándolas. Y las que no han gustado, ya sabes que no tienes que volverlas a hacer. Y después las amenazas, bueno, las amenazas vienen del exterior. Las amenazas son las cosas que te impiden que tú puedas conseguir tus metas. Tienes que estar preparado, porque te van a venir amenazas, ¿eh? Pero para eso hemos definido nuestras fortalezas y para eso hemos definido nuestras oportunidades. Porque como las amenazas te vienen de fuera, bueno, tenemos que aprender a sortearlas porque nuestras metas tenemos que conseguirlas. ¿Sí o sí? Sí, tenemos que conseguirlas. Y bueno, y después de todo esto, una cosa muy importante. Crear una cuenta de Google Analytics, que es gratuita. ¿Y esto para qué sirve? Para medir y evaluar constantemente nuestro sitio web. Para ir cambiando la estrategia según sea necesario. Y vamos a tener que cambiarla. Y la cambiaremos muchas veces a lo largo de nuestra trayectoria empresarial. Y más veces de lo que vosotros os imagináis. Y hay que estar midiendo constantemente y evaluando. Y constantemente mirándonos y observándonos. Y creo que me he pasado del tiempo y yo no digo más porque si no me enrollo como las pesianas. Voy a darte paso y... Para que... Y dejo de compartir. A ver, esto lo cierro. Y dejo de compartir. Ya está. Pues ya está. Bueno, oye... Genial, genial. Hay algunas dudas que... Bueno, hay alguna gente que por lo que se ve no puede escribir en el chat. Bueno, como Alma, como Rosa, como Xavi. Bueno, me están compartiendo a través de mi WhatsApp algunas preguntas. ¿Vale? Bueno, en definitiva, sé que la gente está muy contenta porque Francis lo explica. Genial, ¿verdad? Yo creo que se merece un gran aplauso. Quiero ver aplausos en el chat. Yo también voy a poner los míos todos. Y perfecto. Muy bien. Ha estado genial. ¿Vale? Francis, una de las cosas que me preguntaban... Una pregunta, pregunta Xavi. Si las estrategias de empresas sirven igual a las personas particulares. Si deberían de seguir los mismos caminos. A ver, depende de... Pero sí, los pasos son los mismos. Hacer un buen estudio de mercado y mirar en qué plata... Sí, los pasos son los mismos. Lo que pasa es que, claro, para desarrollar tu marca personal, pues no es tan complicado como para desarrollar una empresa. O sea, pero los pasos son los mismos, sí. Vale. Me dicen, a ver, si podemos escribir en el chat la herramienta que has mencionado. Eso, Zadrina, me lo pregunta. He mencionado varias. No, una herramienta, ella ya me la define, es la herramienta que es el plugin de Facebook para el... Ah, el Internet Blogs y Twitter feed. Te lo escribo ahí porque... Sí, espéramelo, yo lo pasaré allí, si no me disculpo, en estos momentos. Sí, sí. Sí, espera. Networker Blogs. A ver... Networker Blogs. Networker Blogs. Y la otra es Twitter feed. Twitter feed. Para hacerse indicación de contenido. Vale. Son gratuitas y muy fáciles de manejar. Y lo bueno que tiene es que cuando tú publicas en tu blog, se explosiona en todas las redes sociales que te he dicho. Vale. Yo personalmente, algunas de las personas que están aquí, que hemos tenido el placer, bueno, yo he tenido el placer de estar un ratito con ellas, les estoy ofreciendo el HotSuite porque también es una buena herramienta que estamos utilizando las dos. A ver, pero es diferente, es diferente. Vamos a ver. El HotSuite no te indica el contenido de tu blog. Eso es verdad, sí. El HotSuite... ¿Puedes explicarnos la diferencia exacta del HotSuite y de estas dos herramientas para que nos quede claro? Sí, sí, vale. Networker Blogs, Twitter feed, también está el free and feed, ¿eh? Hay muchas, pero yo las que utilizo son esas dos. El HotSuite también lo utilizo. El Networker Blogs, el Twitter feed, son para que cuando tú escribes un artículo en tu blog, directamente se publique en LinkedIn, en Facebook, bueno, en Facebook donde os he dicho, en el personal, la página de empresa, en los grupos donde seas administrador o donde el administrador te deje. Y el Twitter feed es diferente. El Twitter feed, si es gratuito, solo te indica a tres sitios, LinkedIn, Twitter y Facebook. Ya está. Si lo tienes de pago, que en total son nueve dólares, nueve dólares al mes, no es dinero, te indica a nueve, a cincuenta plataformas diferentes. Y es cuando tú quieres hacer una publicación y que se vea en todas las redes sociales, menos en Google Plus, señores. Entonces, el HotSuite te indica a la página de negocios de Google Plus, pero no a tu perfil personal. Es puñetero Google Plus, ¿qué vamos a hacerle? Hay que hacerlo manual. No sé si se me está entendiendo. Por ejemplo, este evento. Este evento yo lo he publicado a través de HotSuite, porque lo he publicado en grupos de Facebook que no soy administradora, aquí en HotSuite no necesitas ser administradora. Lo he publicado en mi página de negocios, mi perfil, en LinkedIn, en los grupos donde estés, en tu página de empresas si tienes, en tu perfil personal, en Twitter, en fin, cincuenta sitios. Es una manera de no tener que ir de red en red publicando el mismo contenido una y otra vez, porque las redes sociales nos quitan mucho tiempo. Y tenemos que optimizarlo para que nos quiten el mínimo tiempo posible y la repercusión sea la máxima posible, para que explosione, para que se haga viral, y tú publiques una cosa y haga guau, y no sé si me explico. ¿Está claro? Está clarísimo, se ha entendido perfectamente. Francis. Vale. Pues bien, bueno, las otras preguntas creo que ya son, bueno, ya las he ido contestando yo por chat, porque eran preguntas que podía resolverse con un sí o con un no. Yo, para no alargar más, como sé que también estás cansada, que llevas ya bastante tiempo hablando, te vamos a dar un descanso. Y, bueno, recordar a las personas, uy, perdón, voy a encender la cámara, que se me veo yo aquí paralizada. Recordar a las personas que nos estén acompañando, que para recibir los obsequios que hemos ofrecido, tenéis que registraros en nuestros blogs, francisteayuda.com, martavergada.com, y cualquier duda que tengáis, bueno, buscadnos por todas partes, que estamos aquí para ayudar, para hacer que la gente que está con nosotros, que prefiere estar formándose y creciendo en su negocio, pues pueda desarrollarlo mejor, os merecéis que os atendamos personalmente. Bueno, dicho eso, si os parece, ¿vamos a pasar al sorteo, Francis? Sí, vale. Vale, genial. Bueno, tengo de los nombres, no sé si ha habido alguna otra persona que yo me he olvidado, he apuntado de los asistentes que han comentado aquí, estad atentos por si a alguien le falta que yo mencione su nombre. Hay dos personas que no sé por qué no han podido chatear, que son Maribel, desde Italia, y Alma, desde México, nuestra querida Alma, creo que la conocemos todas, una preciosidad, la saludamos todos desde aquí. Y, bueno, pues vamos a nombrar los nombres de las personas que están, a menos los nombres, por si falta alguien que pueda tener la oportunidad de decir alguna cosita, de decir, bueno, no estoy vivo, estoy por aquí. Bien, como decíamos, Maribel, está Alma, está Luis, María Dolores, Mirilet, Alejandra, Silvia, Fernando, está Ángel, está Gladys, está Rosemary, está Dora y está Javier, que también Javier también está, bueno, sin estar presente, porque tampoco no ha podido acceder. No sé si falta alguien que yo me haya olvidado de mencionar, creo que no, perfecto, bueno, sí, estoy viendo ahora aquí a Nadie, Nadie, perdón, Nadie, perfecto. Vale, pues voy a empezar, el sorteo funciona a través de una herramienta gratuita, la podéis buscar también en Google, buscáis sorteos, yo ya he apuntado todo el nombre de las personas y ahora en este momento pues le voy a dar a un clic. Bien, pues ya tenemos la persona ganadora que va a estar con nuestra querida maestra Francis Deusa y es nada más y nada menos que una persona que también conocemos mucho, se llama Dora, que es de la zona de la Comunidad Valenciana, de la zona de Nia. Entonces, Dora, enhorabuena, tienes la suerte, además es que estáis súper cerca la una de la otra, o sea que casi nada, dais un saltito, ya hay personas aquí con nosotros de todo el mundo y ha ido a tocar a dos vecinas, bueno, pues fantástico, fantástico. Bien, voy a pasar ahora a hacer, aquí cabe la otra persona. Bueno, pues yo parece ser que me quedo con el chico, yo me quedo con Ángel Tejada desde México. O sea que Ángel, ponte en contacto a través de mi correo electrónico info arroba martavergada.com y yo también te pasaré pues las preguntas que es tal como tengo estructurado las sesiones de coach. Bueno, yo hasta aquí me despido, os paso a Francis. Adora, adora, adora que se ponga en contacto conmigo a través, mira, directamente ya mi escape es Francis-Deusa y que me pida contacto y ya concertamos una hora. O si no tienes que ir, pues tiene que tenerlo porque para hacer la tutoría tiene que tenerlo para... Sí, sí, lo tiene, lo tiene. Francis-Deusa y si quieres algo pues contacto arroba francisteayuda.com Pues fantástico, pues bueno, si no hay ninguna consulta pues vamos a dar ya por terminados, ya pasamos de la hora, nos hemos pasado 10 minutitos, pero bueno, hemos empezado 3 minutitos tarde con lo que estamos totalmente excusadas. Muchas gracias por estar con nosotros, nos tomamos unos días de fiesta, tendréis noticias nuestras muy importantes de Francis y mía en nuestros perfiles personales hoy o mañana porque vamos a hacer algunos cambios que hemos acordado y queremos que vosotros los asistentes veáis, bueno, seáis los primeros en saber los cambios que estamos realizando en nuestros perfiles por si queréis también adaptarlos vuestros y pedirnos consejos de cómo hacerlo. Pues nada más, un saludo desde Lleida y muchísimas felicidades y muy, muy buenas vacaciones. Chao. 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 Gracias.